¿Quiénes son los próximos eliminados del Hexatlón México? Hexatlón México ya tiene a los dos eliminados en tiempo real y para sorpresa de muchos, el par que saldrá de República Dominicana, serán del equipo rojo. El 2024 dentro del Hexatlón México iniciará de la mejor manera para los celestes, puesto que, de acuerdo con diversas páginas de spoilers, se ha revelado que ya hay dos eliminados rojos en tiempo real. Y esto traería un equilibrio total para ambos equipos, siendo los contendientes los más beneficiados ante estas dos bajas. Los azules llevan como eliminados a Ernesto Cázares, Mireya Bianchi, Joey Méndez y Sargento Giovanna, mientras que los rojos apenas suman dos eliminados, Daniela Reza y Diego Valleza. Pero al parecer de acuerdo con las páginas de spoilers que se dedican a revelar los nombres de los expulsados en Hexatlón México, ahora tendrán dos integrantes más que ya no seguirán en esta séptima temporada, mismos que ya salieron en tiempo real. En un inicio parecía que los famosos podrían tener un campeón de su color, pero ahora con los dos eliminados que tendrán los rojos en tiempo real dentro Hexatlón México, podría significar un peligro latente, puesto que, los contendientes podrían aprovechar dicha desventaja e irlo sacando tal y como pasó en la quinta edición, cuando solo quedaron Heber, Suduki y Nathalie. ¿Quién es el hombre rojo que ya fue eliminado en tiempo real este domingo, 7 de enero en Hexatlón México? La primera semana de competencia del 2024 en Hexatlón México está por terminar y al parecer la mala racha de los azules ha terminado. Puesto que se ha revelado quiénes son los dos eliminados del equipo de los rojos, el primero saldrá este domingo, 7 de enero en el duelo de eliminación y es el Tepa Solís, quien llegó en el draft black de la séptima temporada. De acuerdo con los spoilers, el ex de Tigres estaría perdiendo en la pugna máxima su estancia en el programa, hasta el momento no se sabe contra quién estará disputando su permanencia, pero en un inicio se dijo que Javier Márquez también estaría en la pelea por su continuidad, pero nada ha sido confirmado. ¿Quién es la mujer roja eliminada del domingo, 14 de enero en Hexatlón México? Por otro lado, en el lado de las mujeres, la atleta escarlata que saldrá el domingo, 13 de enero será Gloria Murillo. Esta salida será una de las más sorprendentes, puesto que esta concursante de la familia roja apenas llegó como refuerzo y solo pudo estar una semana, la cual es de adaptación, y en sus primeros días como participante del reality show, la nueva integrante ha mostrado no estar del todo bien.